Y bueno, cuando se me presentó la posibilidad de venir a Godoy Cruz, no lo dudé. Reitero y confirmo lo que dije en enero, que venía a un club serio, con muy buenas intenciones en cuanto al proceso formativo de los chicos, y lo he corroborado en todo este semestre. Uno trató de aportar su granito de arena, y bueno, de paso, agradezco la posibilidad que hoy me están dando de conducir los destinos de la primera edición de Godoy Cruz.